en ámbitos de formación profesional en ámbitos de formación profesional a nivel de trabajo ya tenemos problemas ahí, o sea, tendríamos que todavía profundizar más en ese conocimiento conseguir eso lo hacemos bastante bien la formación inicial con la continua es decir, esto que decimos que hay que estar estudiando a lo largo de toda la vida el rumrum este de la aprendizaje a lo largo de la vida, que es fin, mucha teoría es cierta, es decir, cada poco tiempo tiene que ir formando, si veréis por qué os lo digo y luego establecer, eso sí, reconocimientos flexibles, que también lo tenemos bien preparado de personas que puedan aprender a su aire y sean buenos en medio cual que sea cocina, en informática, en cualquier tecnología que ellos mismos hayan sido autodirectas, que seamos capaces de poder reconocer eso que han aprendido ellos de modo propio o en una empresa, o en una experiencia X, la que sea, le podamos reconocer como recorrido de preparación para que luego puedan conseguir una mejor cualificación sin tenerles que meter dos años de formación, sino ir reduciéndoles ese tiempo de formación y de acreditación desde los aprendizajes informales otro tema claro, pues si una empresa producía luego empezó a introducir la mejora ahora tiene que meter dos conceptos nuevos fundamentales la formación y la innovación son cuatro conceptos que van a tener que introducir empresas de 2.000 empleados que ya lo tienen o talleres de 5 empleados que no lo tienen porque van a estar que están en un bucle continuo es decir, ya no vale yo hago muy bien este producto este producto puede durar poco tiempo si en el día a día que vivimos si os fijáis los productos evolucionan a una velocidad enorme enorme los móviles no son los móviles un montón de productos entonces yo hago muy bien este producto tengo que estar pensando cómo lo mejoro necesito ideas necesito gente que piense necesito ideas aportaciones de cómo mejoro mi producto o igual tengo que cambiarlo y esto en el día a día de producir en empresas pequeñas es muy complejo por eso veréis que la formación profesional también está entrando en apoyar a las pymes para que puedan innovar de forma aplicada en procesos y en productos cinco tipos de profesionales tenemos en Yuskadi y esto con más adelante ya si podemos volver a estar os lo explicamos con mayor detenimiento la FP básica famosa que es una chapuza es una forma de reducir estadísticamente el abandono escolar temprano y es eficaz porque lo van a reducir las personas que hacen FP básica no tienen ninguna salida profesional ninguna con el perfil que ha puesto el desarrollo de la ONCE son unos perfiles muy superficiales bien que hay comunidades que tienen mucho problema el abandono escolar temprano lo entiendo que la FP básica les puede paliar el problema en cierta medida bueno yo lo respeto nosotros no tenemos esa palabra nosotros vamos a tener una FP básica mucho más potente vamos a tener unos itinerarios reforzados de aprendizaje donde vamos a introducir capacidades de formación general vamos a introducir mayor tecnología más capacidad técnica para que puedan ser profesionales cualificados en su nivel pero vamos a intentar también que una persona que entre a FP básica y conocéis que es un entorno de personas complejo por sus dificultades a lo largo de de los años que han estado en el sistema educativo vamos a intentar que lleguen al grado medio porque entendemos que el grado medio es el que por ahora al menos nos va a dar una cierta o le va a dar una cierta tranquilidad de desarrollo profesional y si podemos vamos a intentar convencerles para que consigan el título de secundario obligatorio todo eso supone que tenemos que buscar cómo facilitamos esos accesos de integración pero sería lo perfecto que un alumno o alumna que entre a la FP básica al final salga con la FP básica el grado medio y la titulación de educación secundaria eso nos da a nosotros mayor tranquilidad para la persona para su desarrollo profesional y personal a partir de ahí técnicos especializados mandos intermedios si estoy al grado superior técnicos especializados al grado medio y dos conceptos que posiblemente no suenen y que ya estamos trabajando en ellos tenemos técnicos de grado superior en formación profesional que trabajan en departamentos de I más de más I es decir trabajan en la investigación en el desarrollo y la innovación aplicada en empresas que tienen ya esos departamentos con dos objetivos uno que empresas que tengan esos departamentos técnicos nuestros puedan desarrollar producto y dos que alumnos o alumnas nuestras que estén en formación profesional que los preparemos para ser técnicos en desarrollo cuando vayan a un taller pequeño ya tengan una persona que esté preparada para innovar que sean las personas que salen desde la formación profesional seis elementos fundamentales que esto os sonará muchísimo conocimiento capacidad habilidad destreza aptitud actitud de lo que supone una competencia profesional en formación profesional a día de hoy conocimiento el justo para que tengan más capacidades que tienen bastantes habilidad y destreza somos unos maestros muchísima habilidad y muchísima destreza para tener una buena aptitud y no trabajamos la actitud poco nos centramos sobre todo capacidades habilidades y destrezas conocimiento suficiente para poder desarrollar esos tres la actitud entendemos que es importante y la actitud no la hemos desarrollado de forma positiva muy justa necesitamos tener muchísimo más recorrido por lo tanto esos seis conceptos ya los estamos desarrollando como un todo porque fijaros este dato que es aplastante esto es el sector industrial en este momento ahora en Euskadi el sector industrial tendría la necesidad de estos puestos de trabajo un 2% para ingenieros y licenciados 10% para mandos en este caso diplomados ya sé que estamos en grado ahora veis el cambio donde está 70% mandos intermedios y técnicos cualificados es decir personas que tienen el título de formación profesional y un 18% de personas que no tienen ninguna cualificación esto es la perspectiva 2020 ya marcada por la propia comisión europea esto como mínimo 14% logrados en las empresas industriales 76% de mandos intermedios y técnicos cualificados y un 10% de personas sin cualificar en Euskadi viendo cómo va el desarrollo del sector industrial que es el 25% del PIB tenemos que recuperar hemos perdido 5 puntos hay que recuperar hay que si llegamos otra vez al 30% que es fundamental para nuestra economía ese 10% puede llegar a ser un 7% subiendo 2 puntos el 78% mandos intermedios y un 15% a los grados por ahí andaríamos porque os sabéis una idea y sobre este planteamiento es lo que estamos trabajando por lo tanto en gran medida la competitividad tan importante pues nos la vamos a jugar con los mandos intermedios y auténticos cualificados es decir nos la vamos a jugar con lo que hagamos en la formación profesional es lo que os queremos trasladar la importancia que tiene realmente esta formación respecto a lo que supone el ámbito luego del desarrollo económico de un país en este caso de nuestro bien ¿qué concepto necesitamos cambiar en las personas su forma de pensar? hay empresas que fabrican muy bien un elemento que puede ser este y soy muy bueno y lo estoy vendiendo en un montón de sitios y me lo compran entonces nosotros decimos esta persona mecaniza o esta empresa mecaniza este producto y soy muy bueno mecanizando este producto igual tengo 10 productos que yo mecanizo entonces lo que estamos trasladando es usted no es una empresa que mecaniza estos productos usted es una empresa que sabe mecanizar lo que tiene que pensar es si no puede hacer otro tipo de productos con su conocimiento mecanizado eso es lo que se está trasladando a las empresas vascas las grandes ese 40% que os digo ya lo han captado pero hay otro 60% que le está costando más y que estamos trabajando sobre ellos si usted fabrica muy bien un material se ha metido usted en el ámbito por ejemplo odontológico es un ejemplo real usted mecaniza estas piezas si usted entra a mecanizar estas otras tiene usted un campo productivo enorme bueno pues realmente ha sido enorme el campo productivo que ha tenido en concreto una empresa que hace poco hace poco ya un año o dos años ya ha cambiado su proceso mecanizado de unas piezas sigue haciéndose y además hacía otras que antes no hacía o sea que buscamos el concepto de empresa que sabe hacer esto no que produce esto que sabe hacer esto y potenciando ese conocimiento vamos a ser capaces de desarrollar otros productos ¿qué ocurre? que necesitamos que la gente que vaya a esas empresas vaya con ideas que pueda aportar que le ayude a buscar otro tipo de producto porque la gente en las empresas conoceréis y más aquí se cierra su producto yo soy muy bueno haciendo esto ¿cómo voy a cambiar? no sé cambiar hacer esto no puedo sí pueden pero hay que ayudar necesita entrar gente con otro tipo de forma de pensar con otro tipo de desarrollo en su concepto de valor en lo que es en la cabeza cómo puedo hacer proyectos diferentes este es el nuevo modelo de formación profesional vasco este que lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento este sería el actual si os fijáis sistema interior de cualificaciones la formación profesional del sistema educativo la formación profesional para el empleo lo que es la formación continua y la formación profesional para desocupados en la formación profesional vasca somos la columna vertebral de todo el sistema de formación profesional damos un montón de formación profesional del sistema educativo y además lo que estamos haciendo es damos más de 200.000 horas de formación para el empleo pasan un montón de personas de las empresas por nuestros centros y un montón de personas desgraciadamente que están en el desempleo también pasan por nuestros centros y esto lo que supone es que tenemos una gran responsabilidad y ahí la importancia, y lo diréis más de una vez de los costes tan enormes que tenemos de equipamiento porque tenemos que tener en estos centros equipamiento de producción real porque tú a un alumno le puedes explicar un proceso productivo con un equipamiento didáctico no hay problema, tú le puedes explicar pero cuando llega una persona de una empresa a formarse para mejorar lo que está haciendo en su propia empresa con una máquina no le puede sacar un torno educativo de los que tenemos en el ámbito país tiene que ser un torno de verdad o tiene que ser un trabajar en el mecanizado de alta velocidad necesitamos tener máquinas de mecanizado de alta velocidad eso ha sido uno de los secretos mejores que hemos tenido en el aspecto para que esto haya funcionado y nuestras empresas estén al día y hayamos podido sostenerlos mucho mejor respecto a la crisis, respecto a otras comunidades autónomas es decir, la preparación de nuestras personas respecto a lo que era la producción real en las empresas esto sería como estamos organizados esto es lo nuevo fijaros, todo este cuadro todo este cuadro todo este cuadro que habéis visto ahí sería en este esquema este cuadro repito, todo esto todo esto que sería nuestro este otro es nuestro objetivo lo que estamos haciendo ahora se convierte en este y tenemos que hacer todo eso en el nuevo modelo que ha puesto en marcha el cuarto plan vasco de formación profesional estamos trabajando un nuevo modelo combinado de formación, innovación y emprendimiento y va basado en esto que os acabo de explicar de forma muy rápida y que os voy a explicar también de una forma importante también habréis oído hablar de la formación profesional dual ¿por qué implantamos ahora una formación profesional dual y además una formación profesional dual diferente a la que está trabajando Alemania por ejemplo que no es la mejor es la Suiza la mejor después la austríaca y luego la alemana respecto a lo que es una formación profesional dual ¿por qué estamos trabajando en FPÖ? y además alguien has dicho que va a ser diferente a la que se está planteando en otros países y posiblemente va a ser mejor yo creo que va a ser mejor ¿por qué? porque necesitamos tener además de la formación que saca una persona en la formación profesional además de esa preparación que lo estábamos haciendo bien ya no es suficiente necesitamos que tengan mayor especialización y esa mayor especialización la tenemos que conseguir en las propias empresas porque no hay capacidad en los centros de ser de llevar esa necesidad que las empresas tienen a una especialización cada vez más concreta ¿puede ocurrir? nos ha ocurrido tubos reunidos necesita se va a abrir una planta en Álava enorme enorme tiene que hacer tubos de 4 kilómetros 4.000 metros de tubo con una tecnología complejísima solo la hacen los japoneses se han asociado con los japoneses van a ser los que trabajen para toda Europa necesitan un tipo de profesional para roscar los tubos que no tenemos podéis pensar ¿por qué chorrada roscar un tubo? pues tendréis que ver el tubo y el tipo de rosca la complejidad que tiene bueno pues la preparación de la persona necesita una formación de casi mil horas más de las que saca un profesional en la formación profesional lo mismo nos pasa con Gestamp nos ha pasado con Mercedes Mercedes que ahora saca una furgoneta no sé si la conocéis magnífica modernísima para fabricar esa furgoneta necesitaban un profesional con un tipo de conocimientos amplios que no teníamos que se ha supuesto una preparación de muchísimas horas que estuvimos trabajando con ellos ¿cómo podíamos llegar a esa especialización? a través de la formación dual ¿por qué eso? por lo siguiente porque si yo tengo un ciclo de 2.000 horas que es lo que hay ahora en formación profesional los ciclos son dos años 2.000 horas con una formación en centros de trabajo de 350 horas aproximadamente nos encontramos con que lo que estamos haciendo ahora en Euskadi si os fijáis en la opción 1 a la derecha aparecen 2.740 horas es decir la formación personal dual el programa es SIDI que igual os suena que estamos llevando adelante en Euskadi hacemos que un alumno en lugar de hacer 2.000 horas de FP hace 2.740 con la especialidad de que de esas 2.740 1.110 horas las hace en la empresa bien ¿qué problema teníamos ahí los alemanes? están con un problema muy importante y es que preparan muy bien a los alumnos en la empresa en la empresa el 75% del tiempo de la formación la hacen en la empresa la empresa paga ese 75% es un pastón lo que invierten las empresas alemanas estamos hablando de 1.600.000 chavales haciendo formación dual alemana bien ¿qué ocurre? que cuando van a una empresa Siemens o a la que sea les preparan en su empresa son magníficos trabajadores con un conocimiento enorme de esa empresa se especializa en la empresa ¿qué nos ocurre a nosotros? nosotros no podemos especializar muy bien a una persona en una empresa ¿qué pasa si cierra la empresa? ¿qué pasa si entramos en otra crisis grande como esta? ¿qué tenemos que asegurar? tenemos que asegurar a la persona que tenga las capacidades los conocimientos la competencia adquirida es suficiente para poder trabajar en más de un puesto de trabajo en esa misma empresa o en diferentes empresas del mismo sector productivo ¿dónde aseguramos eso? en los centros de formación los centros de formación tienen que garantizarnos la transversalidad de la persona y la especialización la vamos a hacer en la empresa ¿cómo? si os fijáis mantenemos en esta columna primera en esta mantenemos las horas de formación profesional en los centros convalidando la FCT la formación en centros de trabajo aquí veréis que hay más horas porque cogen una pequeña parte de especialización pero donde realmente trabajamos la especialización es en la empresa un ciclo de 2000 horas estamos preparados para que pueda convertirse en un ciclo de 4790 horas en 3 años el perfil profesional que vamos a sacar ahí es enormemente potente ya lo estamos probando y os puedo asegurar Mercedes por ejemplo están no solo encantados han venido de Alemania a ver cómo estamos perfilando de Alemania Gracias por ver el video.